En el marco del proyecto Opera se van a recoger y analizar y compartir datos de una experiencia de un ensayo en mar abierto. Se va a pasar de una situación de un ensayo en laboratorio a una situación en mar abierto, en BIMEP. El proyecto Opera va a centrar sus esfuerzos en cuatro innovaciones tecnológicas. La primera de ellas es una turbina birradial, una turbina más robusta y más eficiente que es posible incorporar en dispositivos de columna de agua oscilante. Esta turbina se probará en las instalaciones marinas de Mutricu antes de su ensayo en BIMEP. Por otro lado tenemos los sistemas avanzados de control. Estos sistemas son aplicables a cualquier tipo de dispositivo y utilizan de manera predictiva la información de las olas. Como tercera innovación tenemos los sistemas de anclaje compartidos. Estos permiten que la largura de los fondeos sean menores y por tanto se reduce el coste. Y por último se va a ensayar un amarre de fondeo elastomérico. BIMEP es una infraestructura que se encuentra en la costa de Vizcaya y el objetivo es la validación y la demostración de dispositivos flotantes que aprovechan energía del mar. En la costa vasca el recurso principal de donde podemos sacar la energía es por un lado el viento y por otro lado las olas. Durante todo el año tenemos una media de altura de ola aproximada de 3 metros y es por donde podemos aprovechar esa energía. La infraestructura BIMEP está orientada al Atlántico Norte y eso hace que las olas nos lleguen cargadas de energía a nuestra infraestructura. ¡Gracias! BIMEP es un par de horas.